ahora bueno bienvenido al show de margarita bruno internacional tv dani cantante desde la república dominicana como está estamos en el aire ya estamos en el aire claro que sí estamos en el aire por la página margarita bruno espino pájaro blanco 20 dan y ya está viendo en grande bueno para mí está ya lo que o la radio aquí como lo prometido estamos aquí para mí es un privilegio de aquí yo soy el ponente urbano como acaban de escuchar a la a la comunicadora y soy nuevo talento humano y nada estamos trabajando mi gente ok yo quiero llevarlo mejor a esto quiero que me apoyen porque de verdad vengo desde cero de como cualquier como cualquier vale yo voy a comenzar yo voy a comenzar a hacer la pregunta y tú comienza a contarle ahora a la gente vale a qué edad comenzaste tú con el tema de la música urbana bueno comencé a lo desde desde pequeño a los ocho años a los ocho años hola manoli a los a los ponentes como a los imitadores y a eso ok y a mí desde chiquito me querían con el concepto de escuchar música música romántica como esos artistas internacionales como braulio y por inglés y suerte así ahí fue que yo me empecé a nutrirme en la música y aprendí a escribir componer música ahí a través de esa de esa trayectoria cogí el camino de la música y gracias ok 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 bueno vamos a saludar todas las personas que se están incorporando a esta entrevista desde república dominicana con dani vamos a saludar ya manoli a marilú a belén a isabel a alejandra todas las que se están incorporando ahora en esta entrevista bueno en quien te inspiraste tú dani para para ser artista urbano de república dominicana de nuevo la pregunta que no escuché a que artista en que artista tú te inspiraste para ser artista urbano uno siempre se inspira a alguien en alguien cuál fue tu inspiración bueno yo me inspiré realmente me inspiré me inspiré me inspiré por Balmuni porque veía mucho su video era seguidor de y nada esas canciones me inspiran y por eso estoy aquí en donde estoy trabajando para que la juventud a pesar de cantar y quiero 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 llevar letras sana o sea quiero no de que por el camino de de cantarle palabras de escena y nada yo creo que que yo quiero hacer ser seguido o sea que me como que me sigan ok bueno y cuánta cuánta canción le tiene ya ok ok bueno y puede cantar música que no uno quiere cantar música que que la juventud se nutra ok bueno y puede cantar no a capela y algo de 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 tu música hola choni rodríguez bueno yo le voy a hacer le voy a hacer una improvisación exactamente como 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 son ustedes los los urbanos no pierda oigan no pierda la oportunidad de ver a Margarita Bruno llegar Margarita aquí está y eso el pueblo lo sabe ya ella es la mejor ella fue la que me inspiró en esta vaina estamos aquí entonces pues ya saben señores tenemos ahí a un artista urbano de república dominicana improvisando ahí estuvo bien estuvo bien estuvo bien bueno y cuánto tema tiene ahora tú en grabado bueno tengo en mi plataforma digital como en youtube tengo tres temas disponibles hay uno que se llama yo soy de animal con youtube por ese nombre ese es mi nombre artístico por yo soy de animal con la música mía se llama yo soy de animal con en youtube tengo la versión ritmi de yo soy de animal con youtube la pueden buscar ustedes ponen en youtube dan y marco bajamos y calado y ahí les sale ritmi mía eh tengo una romántica que bueno a pesar de de cantar de nuevo también eh me gusta la música romántica como le dije al principio eh hice una canción romántica que me inspiró bastante esa canción le puedo cantar un pedacito si puede cantar un pedacito bueno se lo va a cantar al público este tema va dedicado para una prima en que te vi me robaste la mirada y como loco te seguí para ver como te hablaba mi enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada tú eres mi nena la que yo quiero tú eres mi nena la que yo anhelo tú eres mi nena la que yo quiero y sin ti mami yo me muero porque será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos porque será que es la verdad que uno toma desde el cielo mientras yo respiro que lo que es muy bien muy bien muy bien muy bien eh bueno eh me dice que tiene tres tres temas ¿no? en youtube ¿verdad? si si vale lo podemos dar a mostrar aquí en el chulo si voy a poner yo soy dani marco dani marco oficial vale yo soy dani marco nos vamos nos vamos ahora señores desde república dominicana se llama mari y otra que se llama juana dani marco nos fuimos altista urbano desde república dominicana vamos arriba yo soy dani marco vamos arriba dani marco yo soy dani marco yo soy dani marco vamos arriba dani marco Barraco, yo tengo una tipa Hay una que se llama Mari Y la otra Juana Hay una que se llama Hay una que se llama Hay una que se llama Mari Y la otra Juana Buenas noches, Johnny Y no le gustan cogerme el teléfono Porque yo le digo que yo soy Yo soy Dani Marco Yo soy Dani Marco Yo soy Dani Marco Dani Marco, de la República Dominicana Vamos arriba Antista urbano Dani Marco De la República Dominicana En el show de Margarita Brun De la Zonai TV Hey DJ Parame esa pita Hay un primo mío por ahí Que le llama Lewey Que él cuando no se saca su vainita Su vainita Se olvida de todo el mundazo Pero yo le digo que Yo soy Dani Marco Yo soy Dani Marco Yo soy Dani Marco Vamos arriba Vamos arriba Dani Marco Arquita urbano De la República Dominicana En fin No me dejes la película Así crecí yo Y este tema Pues Inclusivamente Para la gente que me sigue A través de las redes Facebook Carlos Papeleta El Barraco City Seguimos, seguimos con Dani Marco Nada, mi gente Ese fue Como Escuchar Como acaban de escuchar Este tema El rojo general Es cuidar siempre de ti Mi primer tema Te dice Esa canción Me inspiró Me inspiró Yo fue De una prima Que tengo Que se llama Juana Y una que se llama Mari Y el tema Ahí fue Que lo combine Aunque He escuchado Varios retitas Con esa Esa misma letra Pero que Eso a mi Me salió Fue De De Mis primas Coger Esos dos versos Mari Y Juana Oigan 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 el coro Yo tengo una prima Que se llama Mari Y la otra Juana Mari Juana Mari Juana Y no le gusta Comerme el teléfono Porque yo le digo Que yo soy Yo soy Dani Marco Yo soy Dani Marco Dani Marco Está muy bien Está frisado Muévete De donde está Y yo quiero Yo quiero Estás frisado Muévete De donde está Dani Yo logro Preguntar Títica O sea Ayudar a los nuevos Talentes Se ve Ayudar a los nuevos Talentes Está frisado Muévete De donde está Dani Muévete Tú estás frisado Está hablando Pero no se te ve Hablando Está frisado Tu imagen Muévete De donde está Se escucha Ahora si se escucha Vamos a ver Ahora si se te ve Está la imagen Como una foto Pero paralizada No sé qué pasa Ahora si te escucho Sí Tú te escuchabas Antes Lo que no hace Que yo no te vea Un movimiento No te vea Un movimiento Hay mucha gente Conectada El fondo Era que no me estaba Ayudando Pero ya Y normalmente Pues bien Ese fue Mi primer tema Como lo acaban De escuchar Ese fue El tema Que me dio A conocer Que me dio La oportunidad De abrir Mi primera fiesta Un gran artista De la República Dominicana Como Es un artista Muy conocido Mi gente Se lo voy a mencionar A él le llaman El lápiz El lápiz Te inspiró Siente Le productor Le pudimos Abrir Aparte Del lápiz Siente A materialista Otra fiesta Siga La pregunta Que te inspiraste En el lápiz O que le hiciste Una fiesta A él ¿Se oye? Sí, ahora sí Ahora se está escuchando Antes estaba Entrecortado No se escucha Margarita Yo te escucho Vale Yo te escucho Muévete un poco Hacia la Hacia la Hacia la Hacia la derecha Para que te vea mejor El fondo O sea No A la izquierda A la izquierda Muévete a la izquierda Muévete a la izquierda Para que se te vea mejor El fondo Muévete a la izquierda Que como Malgarita No 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 se escucha Problema Con la conexión Audio Ahora me escucha Hola ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí ¿Me escucha? Hola Hola ¿Me escucha? Ahora sí Volvimos nuevamente Vale Sí, sí Estamos aquí Ya Yo quiero Quiero La pregunta es Que te mueva De donde tú estás Para que te salga Un fondo bonito Muévete No, pero muévete Hacia el otro lado Hacia el otro lado Cari Hacia el otro lado Ahí Ahí Ahora Pero ahora Pero ahora le está fallando Ay Muévete al otro lado Muévete al otro lado Ahí ¿Vale? Vamos vivo Ok 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 Vamos a hablar Otro tema Otro tema de él Muévete al otro K Dime que no para, pasamos fue con todo y con todos los que a Cabrieles Le doy la gracia a Dios, dime tú que nos detienes Tenemos a la cocina, tenemos todos los guayos Pasamos a Cicadao, en el rúmido animal Coquitote la careta, que tú la tienes puesta Que no tenemos miedo, nos dejamos en la gaveta Tenemos a la cocina, tenemos todos los guayos Dani Marcon, el show de Margarita Bruno Internacional TV Desde República Dominicana Pasamos a Cicadao, en el rúmido animal Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el animal Vamos arriba, Dani Marcon Vamos arriba Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el animal Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy el animal Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy el animal Yo soy, yo soy, yo soy Una vaina picante fue lo que te traje Que bien Manoli Nos vamos arriba con Dani Marcon En el show de Margarita Bruno Internacional TV Vamos arriba Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el animal Vamos arriba Dani Marcon En el show de Margarita Bruno Internacional TV Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Pito Jolomineros Angelo Promocio Angelo Promocio Dani Marcon Desde Guerra City El productor Más psicópata J-Tum Tum 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 Brilla Record Presentando En fin Y esto es Lo nuevo Con Pito Jolomineros Rancarlo Comunicaciones El Barraco La gente de las H que son míos Que lo que es La GENE Ana María TV Young Greg Yeah Te usa Guerra City Represento Te Todo Producido Ahí seguimos, seguimos señores Con ese fuerte de República Dominicana Con su música urbana Seguimos ahí con él Se te fue el audio Se te fue el audio de nuevo Nuevo tulipán si la conexión se queda pillada bueno vamos a ver cómo intentamos porque no me está escuchando hace tu comida más sabrosa y ahora sin aceite de palma vamos a ver si ahora me escucha hola estamos teniendo problemas con el audio ahora sí me escucha hola 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 dani dani hola ahora me tiene que escuchar hola hola dani cómo está está teniendo también ahora se le fue el audio a él dani tu audio hola dani no me escucha nada dani hola 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 se le fue la conexión está frisado ahora vuelto ya lo tenemos otra vez dani también vivo claro que se te va el internet se te va estamos en vivo sigue hablando sigue hablando pues bien no estamos en un programa número uno internacional margarita es la primera vez que me entrevisto con ella pero para mí es más privilegio estar aquí de verdad que sí y nada mi gente yo creo que ustedes me apoyo porque yo quiero ser un balbón como un osuna y ayudar a los demás así como yo estoy comenzando trabajando que hay mucha gente que que te toman el autoestima o sea que dicen que no tú no puedes tú no da para eso o sea yo no yo así con mi con 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 la pasión de la música y de verdad para mí de verdad que la música es lo que me gusta y por eso quiero lograr mi sueño y como acabé de decir ayudar a los demás talentos a los nuevos a los que vienen de día abajo porque hoy en día hay muchos artistas que no le dan la oportunidad quizás a los de abajo porque hay muchos muchos que no tienen recursos porque no todo el mundo que tiene recursos pero no es para mí no 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 o sea que si un ejemplo yo yo fuera el alfa o un alpita de eso hicieron una escuela de música para los nuevos para que se nutran ahí y estudien y y hagan música con letra sana porque de verdad miren hoy en día yo escucho mucho tema y mucha pero que los temas de ahora son como temas como que no como que o sea que tienen como que limpiar un poco más las letras porque las letras de verdad quizás de nada yo no tengo muchachos ahora pero yo llega llegar el momento de que uno tenga muchachos y no es verdad que usted con un niño chiquito y que aprenda a cualquier barbaridad o lo que sea es la realidad y nada hay que llevar a la juventud por el buen camino y nada estamos aquí en vivo ok seguimos con la pregunta vale seguimos con la pregunta tu eres tu eres quien escribe tu eres quien escribe la letra de tus canciones verdad claro yo mismo vale soy compositor y cantante ok hago show en vivo mi gente ok tu me dijiste que grabaste que tiene una canción romántica puede cantar un poco a capela ah pero yo le canto un pedacito ahora mismo venga vamos arriba la que yo quiero y sin ti y sin ti oye oye se la voy a dedicar a ella a la presentadora oye 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 que homenaje la que yo quiero y sin ti margarita yo me muero no 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 ha salido el video oficial eh viene el ritmo y por ahí esa misma canción mi gente y nada eh esperen muchos proyectos buenos aunque todavía aunque ahora mismo lo tengo manager ni nada pero estamos estamos haciendo la diligencia lo importante es grabar los temas que después sí 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 después dios bendice a uno y ustedes saben bueno eh yo te veo a ti bueno que te está uniendo a a a a vamos a decir como a Pitoro Morinero porque él tiene mucha gente detrás ¿verdad? y como los dos veo que los dos grabaron un tema pues los dos se están apoyando ¿verdad? sí pero él es ese de los míos personal o sea que o sea que o sea que o sea que por eso más y yo sí debo un recurso y por eso estoy eh mucha gente me han dicho no que tú te has retirado de la música pero que no hay el recurso también porque cada vez que uno va a un estudio y usted sabe lo que es serio un estudio de grabación de hacer videos pero todo 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 es a su tiempo o sea que o sea que o sea que o sea que Tiene que mantener su nombre. ¿Sabes? Uno no se puede sacar de tampoco. Ok, ok. Bueno, ¿y qué nuevo proyecto tienes tú ahora? Todo fue de los míos personajes. Vale. ¿Y qué proyecto tienes tú ahora? ¿Estás escribiendo letras ahí de tus canciones para un día, no? Poderlas grabar, ¿verdad? Claro. Tengo un tema y se lo voy a promocionar ahí. Venga, vamos a ver. La pongo como yo quiera. Yo nunca he fallado encima de la escalera. El calento mío, todo lo desespera. Tú me vas a taquilla porque hay una ramera. Desde que salimos prendimos la carretera. Contigo ya es fría conmigo, Candela. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí no parábamos ya. Ok, ok. Claro que sí. Tengo escribiendo y ustedes saben, ¿eh? Ok, ok, ok. Porque no es que soy un cerebro. Pero yo mismo, a base de leer mucho, yo siempre me pongo a leer en mi casa. Y costo. Ok. Bueno, pues nada, ya he contado los proyectos que él tiene, ¿verdad? Que sí, sigue escribiendo. Estás activo. Anda buscando un manager. Dijo sus redes sociales ya. Ya escuchamos dos canciones de él. Escuchamos como cinco porque él también cantó a capela. ¿Tiene algo más que decir, cariño mío? Vamos arriba. Dani. ¿Me escucha, Dani? ¿Me escucha? ¿Cómo es? Que si tiene algo más, algo más que aportar. Que vamos llegando al final de la entrevista. ¿Le escucho a ese? Que si tiene, si tiene algo más que aportar, algo más. Que si quiere decir algo más. No, yo tengo un par de temas más por ahí. Que casi, casi lo voy a ir lanzando a su... O sea, lo voy a ir lanzando dándole tiempo. O sea, lo voy a ir lanzando dándole tiempo. Está todo montado, el tema y todo. Ahora le vamos a terminar el video. Porque ya le empezamos a hacerle la toma. Y nada. Bueno, pues nada. Dani, mándale un saludo ahí a toda esta gente que se están conectando. A Manoli, Belén, Marilú. La primera que entraron. Marilú. Para Manoli, Melén, Marilú, Artispa. Desde aquí, desde República Dominicana para el mundo. Isabel. Isabel. Son mucha gente que te están viendo. La gente de España, la gente de Perú, la gente de Chile. El Pachul. Vivo personal. Paula, y en mi vida, en sí, viva personal. Tengo gente... Nada, mi gente. Hay gente de todo lo más. Ahorita. Vamos activos. El programa. Número uno más visto. El show de Margarita Bruno Internacional. Muy bien, muy bien. Para mí un privilegio de verdad. España está contigo. Te escriben ahí. Te están escribiendo. España. Y escúseme por... Y escúseme por... ¿Cómo es? España está contigo. Te están escribiendo ahí, los fans. Están escribiendo. ¿Vale? Claro. Hay que apoyarme, mi gente. Que así como me apoyen, yo voy a dar un ejemplo a seguir. Porque ustedes saben que hay muchos artistas de aquí de la República Dominicana. Que después de llegar a la cima se olvidan de los nuevos talentos. O sea, que no le dan chance, no le dan brecha a los nuevos talentos. O sea, que si yo logro llegar y ayudo a ti, y te ayudo para que tú ayudes al demás, o sea, a los que vienen, a los demás. Y en esto de la música muy gente, hay que cantar música sana, como letra limpia, como la cabeza del señorito, y nada. Y miren que, no es que yo nunca, yo nunca me he pegado, ni que, yo pegué un tema aquí en mi municipio. Eso sonó bastante. Eso fue el final, ese tema. A mí me daba un poco pegado hasta aquí. Pero, no tuve la ayuda suficiente para escalar el tema. O sea, que el tema se quedó. El tema sonó en todos los teléfonos. Es más que le abrí a la materialista. Vale. Y puede cantar... El pasado iba a estar... El sábado... Puede cantar un poco. El pasado iba a abrir a Llover, el veloz. ¿Cómo? Y puede cantar un poco ahora de ese tema que sonó tanto, para ver si yo escucho algo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de animal, cojo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Bájate con María, yo baje con Juana. Ah, ok. Dime que no para. Es el venso de mi todo. Esto dice así, mi gente. Una vaina picante fue lo que te traje. Nos comparen copias como originales. Tenemos los códigos y los pedales. Dile a tu jefe porque no se comparen. Por eso un arpe que, por eso un arpe que, por eso un arpe que bajó Margarita, arrope otra vez. Arrope. Dele para YouTube, mi gente. Dani Marco va como así, talado. Así lo encuentro en el tema, en YouTube. Mi plataforma. Mi gente, tenemos la puerta abierta. Todo el que quiera aportar a mi proyecto. Ya ustedes saben. Ahí, igual déjalo contacto con Margarita Bruno. Di tu número. De nada, mi gente. Estamos abiertos. Di tu número de teléfono. De nada, queremos llevarla. Queremos llevarla. Queremos llevarla alegría al público. Ok. Dani, deja tu número de teléfono ahí, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. La suerte, ¿dónde está? Eh, pueden contactarse conmigo al 829-372-8023. Ahí pueden, anoten ahí, 829-372-8023. Ahí me pueden escribir. Si quieren aportar en mi proyecto, si quieren en mi gente, vamos a darnos a conocer mundialmente. Bueno, señores, estas fueron las palabras de Dani, el fuerte de esa música en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Lo vamos a despedir ya desde hoy. Le tuvimos casi una hora de entrevista para que... Saludos, saludos para Alba, también Alba Dirla, de República Dominicana, también está viendo. Saludos para Rafaela Hernández, también, de República Dominicana. Hay mucha gente que te están viendo. ¿De dónde son, de dónde son? De República Dominicana, de La Vega, está Rafaela Hernández. Rafaela Hernández, de De La Vega. Alba Dirla, de De La Capital. Y lo demás desde aquí, de Europa. ¿Vale? Mis redes sociales es... Antes de que se termine el programa, arroba danimarco, payajo. Ok. Arroba danimarco, con una sola N en mi link. Ok. Arroba danimarco23 en Instagram. Me pueden seguir. Como en YouTube, pueden poner... Yo, eh, danimarco, bajamos así que a la... Ahí, de una vez... Bueno, le voy a dejar el link en la descripción del video. Y nada, mi gente, gracias por el apoyo, mi gente. Y nada, un privilegio haber estado aquí compartiendo con... En el programa número uno más visto. Ahí. Internacional 20. Ahí. El show de Margarita Internacional. Aunque se me olvidó algo, María. La TV. ¿Se te olvidó TV? ¿Se te ha olvidado Internacional TV? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que hacer este vídeo, pero que yo trabajaba en una radio. Yo era, o sea, yo era locutor. ¿Sabes? Eso es como que se me quedó chichón. Pero, o sea, yo iba... Gracias.